Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy les traigo una nueva recomendación para el fin. Ya en la semana estuvimos platicando acerca del período menstrual, este proceso completamente normal y fisiológico que la mitad más o menos de la población en todo el mundo pasa cada mes, a veces un poquito más frecuente, a veces un poquito menos frecuente. Y hablamos en ese video, que les dejo el enlace en la parte de arriba, acerca de si el dolor es normal, si no es normal, en qué condiciones debería preocuparme y debería ir con el médico. Esto es muy importante debido a que, además de la extremadamente alta frecuencia con la que sucede este proceso, pues también tenemos una gran barrera de desinformación, de silencio, de vergüenza que rodea a este proceso y hace que de pronto las personas no acudan con el médico cuando deberían acudir con el médico. Y por supuesto que tengan más problemas, no solamente relacionados con el período, sino incluso más graves algunas otras alteraciones biológicas. Y justo el documental del día de hoy que les voy a recomendar en Netflix, habla de este tema. Y este se llama Period, End of Sentence. No tiene tal cual una traducción al español, sería como periodo, pero también punto, fin de la oración. Pero básicamente es un documental que se publicó en el 2019 de la directora india Raika Setavchi. Perdonen que todos los nombres a lo mejor los pronuncié mal, pero no estoy acostumbrado a estos nombres. Entonces esta directora nos lleva a la región de Japur, India, en el cual entrevistan a una serie de mujeres y de hombres acerca del estado que conocen, que saben, que piensan, etcétera, acerca del periodo. Las protagonistas son Arunachalam, Murugantam, Shabana Khan, Gurichudari, Ajella y Anita, principalmente. Y entonces estas mujeres nos llevan en su región, en su localidad, a preguntarle a otras mujeres acerca del periodo y nos cuentan desde los mitos hasta la ignorancia, que nadie sabe por qué pasa, que elimina sangre mala, etcétera, etcétera. Y también los hombres, que no solamente de chiquitos nos muestran que no tienen ni idea de qué es eso. Algunos sí piensan que es como una enfermedad que le da principalmente a las mujeres. Muy, muy curioso de pronto los comentarios que dan en el documental. Pero también vemos cómo crecen, se casan, tienen hijas y todavía no tienen ni idea de cuál es ese proceso natural por el cual la mayoría o todas las mujeres pasan en su vida. Entonces realmente podemos ver el nivel de ignorancia que hay en una región que está súper poblada y que hay muchísimas, muchísimas mujeres. Ahora podemos de pronto pensar que esto es algo característico de la India. Sin embargo, por supuesto, aquí en México, uno que vive en grandes ciudades y que a lo mejor, por ejemplo, yo que estudié medicina, que incluso me casé con una ginecóloga, por supuesto que tenemos una cultura mucho, mucho más amplia acerca de este tema. Mucha gente en la ciudad posiblemente también, pero hay también muchas regiones en muchos sitios de nuestro país, México, de Latinoamérica, incluso llegaría a pensar que de Ciudad de México, que de Estados Unidos, etcétera, en la cual el nivel de desinformación o de ignorancia es mucho más alto. Ni podemos encontrar tanto hombres como mujeres que a lo mejor no tienen el conocimiento suficiente o tardan mucho en llegar a ese conocimiento, poniendo en peligro incluso en algunas ocasiones sus vidas. Vemos en este documental también como el hecho de que las mujeres, las niñas, cuando empiezan con su periodo no tengan la información adecuada, pues la lleva a usar toallas o usar telas que a lo mejor no necesariamente están limpias, no son las adecuadas y por supuesto pueden llevar a problemas de salud extremadamente graves y más adelante a la muerte. De la misma manera, esto limita mucho las oportunidades que tienen, porque de pronto la mujer que está súper avergonzada de lo que le está pasando, porque incluso su religión le dice que es algo malo y que en ese momento son personas no puras, pues no quiere estar expuesta al resto de su sociedad en ese momento y algunas incluso dejan la escuela. Y por supuesto, la única opción que les queda en la vida es casarse con alguien que encuentren. Entonces vemos como una cosa pequeña, no hablar acerca de este proceso completamente normal, lleva a ramificaciones completamente masivas en su vida, en la cual limita sus oportunidades, las deja en un estado de vulnerabilidad y por supuesto empeora sus vidas en general. En la serie o en el documental de Netflix no vemos así nada grave que le suceda, pero por supuesto también sucede y también es extremadamente posible. El documental no nos muestra solamente cómo esto afecta a las niñas, sino que también vemos a los niños y vemos como los niños de pequeños, de nuevo, no tienen ni idea de lo que está pasando y después no tienen ni idea de cómo ayudar a su pareja o a sus hijas con todo este proceso, hasta que afortunadamente dentro de este mismo documental, este grupo de personas compran o consiguen una máquina en la cual pueden hacer toallas sanitarias femeninas, lo cual por supuesto cambia la vida de las personas que viven en esa comunidad, porque antes o no había o son demasiado caras y entonces simplemente no las pueden utilizar. Pero ya con esto vemos como uno, las mujeres que las producen empiezan a tener una fuente de ingresos, a ganar dinero y a ser un poquito más independientes y dos, por supuesto, cambian la vida de las otras niñas, de las otras mujeres que de pronto pueden tener una vida mucho más rica y mucho más amplia cuando pueden controlar este proceso de la manera adecuada, de una manera higiénica, de una manera segura. Y esto les permite tanto seguir estudiando como trabajar, como también educarse y aspirar a otro tipo de cosas en la vida. Específicamente en el documental vemos una de estas mujeres que quiere ser policía. Ahora, ¿qué hace bien el documental? A mí me gustó mucho esta apertura de ojos, te golpea en la cara con la ignorancia que de pronto hay en algunos sitios y algunas comunidades, debido a que de nuevo nadie habla de eso. Los pocos que hablan realmente no saben qué es lo que está pasando y entonces pueden, sin tener una mala intención, pues dar información falsa que cambia a esa comunidad y que limita mucho a la población de mujeres. Y de nuevo te hace reflexionar, bueno, ¿cómo estará mi comunidad, mi localidad? ¿Qué más deberíamos estar haciendo para educar a las niñas que empiezan con este proceso? ¿Qué tendrían que saber y qué tendríamos que estarles diciendo y a qué edad y demás? Entonces, me parece que es un documental que invita mucho a la reflexión y que muestra este tipo de comunidades en las cuales las mujeres cuando empiezan a empoderarse y cuando empiezan a tener este control tanto biológico como económico, pueden salir adelante. ¿Qué no me gustó del documental? Me parece que es demasiado cortito. En total, el documental dura menos de media hora y muestra muy bien las opiniones, me parece, de las mujeres, de los hombres y el nivel de ignorancia que hay en esa comunidad. Sin embargo, me parece que no hace suficiente para combatirlo. Es decir, no dan datos, no le explican cómo tendría que ser, cuándo empieza, cuándo termina, para qué funciona, etcétera. Entonces, una persona que no tiene todo el conocimiento, tampoco lo va a obtener de aquí. Solamente nos presentan, miren, este nivel de ignorancia. Sin embargo, su nivel de ignorancia, como alguien que lo está viendo, como que no se toma el tiempo de revertirlo. Eso no me gustó tanto. Me hubiera gustado que dieran cifras, que dieran cómo funciona, que hablan con algún experto. Nada demasiado grande, a lo mejor súper cortito, pero que sí mostraran esta información verdadera y científica. Entonces, creo que ahí, de nuevo, por la duración tan cortita, menos de media hora, era difícil de hacer, pero me hubiera gustado que lo incluyera. De todos modos, con lo bueno y lo malo, este es un documental que les recomiendo ampliamente, que ojalá que puedan revisar y que me digan qué opinaron en la parte de los comentarios. Y también que me digan qué tanto creen que nuestras comunidades, hablando de América Latina, pueden estar pasando por lo mismo. O si creen que realmente solo es de países como la India u otros países asiáticos. ¿Qué es lo que opinan? Finalmente, quisiera también terminar este video agradeciendo, no solamente a los cientos y cientos de personas que se han suscrito, comentado y compartido los videos, que ya casi somos más de 200 mil personas en esta comunidad. Muy pronto vamos a estar atravesando los 200 mil. Entonces, bueno, muy buenas noticias, pero también a las personas que se suscribieron y aparte nos dan una pequeña donación de uno o de dos dólares al mes para poder seguir subiendo este tipo de contenido y subir cada vez más. Y en particular quisiera agradecerle y dedicarle este video a Muchísimas gracias por todo su apoyo. Es realmente indispensable para lo que hacemos en este canal. A todos los demás, también muchas gracias por ver este video hasta este punto. No olviden comentarme qué les pareció este documental de Netflix, si les gustó, si no les gustó. Si no quisieran ver este documental y quieren ver otro, por supuesto, les dejo la lista de todas mis recomendaciones para el fin, para no estar estudiando, pero aprender un poquito de salud, de enfermedades, etcétera. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.